Estoy con Cintia Bordes e Ixel Orozco, que son parte del equipo creativo de la obra Pasaje Maíz y nos van a platicar un poco de este montaje, de su proceso. Inicialmente me gustaría preguntarles cómo fue el proceso creativo para construir lo que veremos en escena. Desde mi parte fue un proceso largo en realidad porque fuimos haciendo como estrenos, es como un montaje que se estrenó en tres momentos distintos porque ha sido como progresivo. Entonces es la primera vez que ya vemos como armados los títeres juntos, pero tuvieron su momento cada uno de estreno de exploración. Y estábamos como muy inspirados cuando Ixel propuso hagamos un títeres, pero así como de vayamos hacia los juegos, a los juegos pirotécnicos, como pensar en el carrizo. Yo porque cuando me decía pirotécnico, yo decía bueno, y como pólvora. Pero ya se refería más como en el carrizo y la tradición del carrizo. Y entonces ahí empezamos a investigar mucho sobre este oficio de los areros, se llaman, que son los que construyen los aros, principalmente los aros del Día de Muertos, para eso que se construyen con el carrizo y los juegos pirotécnicos, que también los castillos se hacen con carrizo. Y bueno, y todos los usos y costumbres que hay alrededor del carrizo, que fue muy interesante también toda esa investigación. Y claro, cada proceso es distinto y cada montaje va tomando su propio pulso. Y Pasaje Maíz, yo creo que hay mucha inspiración en el campo. De hecho hay mucha conexión cuando nos hemos presentado en comunidades como Nesipac o en lugares que tienen más cercanía con el campo, hay con mucha entendimiento o se dispara como muchas imágenes, imágenes, recuerdos. Tuvimos, yo me quedo, por ejemplo, con un comentario de alguien del público, que al verlo me dijo, ay, pero esto es una armadilla, no es una ardilla, porque él había leído ardilla en vez de armadilla. Entonces le dije, sí, es una armadilla. Sí, claro, es que yo lo recuerdo perfecto, cómo huele y el hocicito, cuando yo le vi a lo chiquito, porque allá cuando yo era niño, jugábamos en la bodega donde guardaban los carrizos para hacer los juegos pirotécnicos de cuando venía la visten, bla, 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 ¿no? Y eso es una evocación, este montaje es una evocación del campo, pero no podemos dejar de verlo en la ciudad. En algún momento hasta pensábamos en la armadilla esfáltica, ¿no? O sea, es una evocación al campo, es una evocación que está alrededor del maíz y el cultivo del maíz, como una evocación de la muerte y la vida en un ciclo que germina. Y esa fue como la inspiración. No sé si usted quiera desde ella. Gracias. Me gustaría agregar que cuando presencias un castillo pirotécnico, hay mucho júbilo, hay mucha emoción. Es cuando está girando, cuando va a salir la corona, es un momento de mucha emoción. Entonces, me traigo todo eso de recuerdos, de fiestas con toda la familia, los amigos, una congregación, estamos todos ahí. Y cómo de una tradición de antes podríamos crear algo actual. Cómo podríamos ahora celebrar nosotros con... Si tú volteas a tu alrededor, ¿qué encuentras? Carrizo, por ejemplo, es una planta que abunda, que es asequible, que casi que si estiramos la mano yendo a los alrededores lo encontramos. Entonces, ¿cómo conjuntar ese júbilo, esa emoción? Aquí vivimos donde se cultiva mucho maíz y el paso de las estaciones, lo que sentimos, lo que encontramos en la lluvia, en el invierno, el cielo. Todo este juego de palabras hecho sensaciones y las ganas de estar juntos, celebrar, con un castillo de carrizo, con una piñata, con una materialización de una emoción animada, claro. Ahí está el toque que podríamos decir mágico de poder contar cada quien una historia, un fragmento de una historia. Con estos títeres de carrizo animados es que compartimos esos fragmentos de historia, las sensaciones. Títeres de gran forma. Perdón, Enrique, creo que hay una parte muy importante en el proceso. Como te dije, está fragmentado a partir, o sea, en tres años hicimos un año, cada año hacíamos un títeres. Entonces, las direcciones estaban primero fragmentadas y después pasaje de maíz. Este es el estreno del año pasado, fue como armarlo juntos, ¿no? Después del proceso que tuvimos con cada uno. Entonces, es muy interesante cómo se plasmó la fuerza de cada una de las directoras, de alguna manera, y nuestras personalidades, ¿no? O sea, que también son muy complementarias. Cuando tú trabajas en equipo, es muy difícil hacer una dirección de tres, pero es enriquecedor porque te enfrenta a lo que eres y lo que no eres. Y a veces te asusta más lo que eres que lo que no eres en tanto reflejo. Y creo que hay una personalidad como muy fuerte, muy entera de Carlec, que ella trabajó con todo esto que es el armadillo de la tierra, ¿no? Lo subterráneo, la grieta, pero también de ahí es de donde germina la semilla. Y ahí está la vida, la pachamama, ¿no? Este, con Excel, que fíjate qué chistoso, que es como más etérea en su pensamiento. Y es la más concreta porque es la que la constructora. Entonces, es una como dicotomía muy extraña de trabajar. Que trabaja en lo concreto, pero es como como muy, no dicho en perspectivo muy simple. Tiene como esa simpleza del campo, que hay otra sabiduría, que pasa por otro lugar, ¿no? Entonces, también era para mí muy enriquecedor trabajar con estas dos fuerzas y encontrar maneras de comunicarnos y de llegar a un mismo puerto. Yo soy como más caótica y como me gusta como verlos, pues el universo como es, como multifactorial, multiaccional, ¿no? No sucede en una línea como aquí en principio y aquí termina, ¿no? Si tú te sientas en una plaza, que me sucedía cuando estábamos en las funciones, ¿no? Nos sentábamos en la plaza, no sé, en cualquier plaza quedábamos en las funciones porque son títeres de gran formato para la calle. Y cuando veía yo decía, esta señora va cruzando el parque con prisa porque va a la farmacia, ¿no? Y este está aquí sentado con el novio haciendo subir al campo y estos otros están saliendo de misa. Y todos estamos convirtiendo aquí en este presente, en este momento, pero no hay una línea de dónde empieza. O sea, pues dónde empieza la historia de quién o de qué, ¿no? Todos estamos aquí en presente, pero no hay una línea conductora. Entonces, a mí esas superposiciones me despiertan mucho interés y creo que ahí logramos como, bueno, mi aportación, esa como superposición para lograr evocaciones. Así como cuando llegamos a la plaza a dar una función en donde están sucediendo cien cosas con cien historias distintas y convergemos en un momento, así es un poco pasaje maíz en donde todo está sucediendo al momento de pensar en la siembra del maíz. No, está la tierra, está la pachamama, está la vida germinando, pero todo sucede al mismo tiempo. No hay una historia de principio a fin con un hilo conductor. Son imágenes evocativas. Digamos una especie de viñetas pudiera ser para, sí, de alguna manera, para evocar el campo. Ahora en esta función de la MED, el campo en la ciudad, ¿no? ¿Ese será quizá el contraste que veremos? Hay un encuentro de los dos mundos. Está la presencia del campo y está la presencia de la civilización, de pavimento, de concreto. Están los dos. Uno ve el otro y se saben los dos y se sabe la presencia y la ausencia. Y ahora Cintia puede complementarme a lo mejor. ¿Cómo se llamaba? Normalmente pasa en los procesos. Cintia, así como dramaturgista, como que emulsiona, como una idea. Además, me ayuda a desarrollarla, a explicarla más. ¿Cómo se llamaba la plaza esa donde estrenamos, Ixel, aquel primer salida de Mumá? Es uno de los puntos en donde se fundó Guadalajara por San Sebastián, en Analco. Ah, Analco. Donde está el mercado que además todos los días, todas las 24 horas de cada día, encuentras elotes. Sí, claro. Pero lo más interesante de estrenar ahí, cuando Ixel lo proponía, dije, claro. O sea, porque era como donde el centro de la siembra del maíz en Guadalajara. Ahora vas y no hay ni media mazorca, ¿no? O sea, ya ahorita es ciudad, ciudad, ciudad. Pero queda también reminiscencia. Por ejemplo, me gusta muchísimo ver que de repente, en el jardín de uno por uno, ves el huertito con sus maíces sembrados. O de repente también, junto al mercado, se ve los maicitos que por ahí se caen o semillas y brotan entre las grietas del asfalto, ¿no? O entre las banquetas. O sea, la vida sigue manifestándose, abriéndose paso entre el cemento y el asfalto. Estos títeres y este pasaje está pensado para la calle, en realidad. Nosotros intervenimos la calle. Y dada la naturaleza de los títeres, que no se puede mojar. Porque están hechos de papel hecho a mano, de carrizo, son como materiales orgánicas. Entonces, pues nos arriesgábamos. El tiempo de aguas nosotros no salimos con los títeres, ¿no? Trabajamos, ajá, a partir de que pasa el tiempo de aguas. Entonces, como la MED iba a ser en tiempo de aguas. Es en tiempo de aguas. Sí, decidimos hacer, como arriesgarnos a, bueno, pues vamos pensando, ¿no?, a hacerlo en el interior. Y Paula Victoria misma dijo, bueno, y si lo hacemos ahí mismo en la fábrica, que es un lugar de ensayos, pues, bueno, a ver si caben, vamos. Y entonces vino todo el equipo de la MED y decidimos que va, ¿no?, para rescatar la función y no dejar como la incertidumbre del tiempo. Que nos fuera a llover y no pudiéramos dar como hacer la intervención. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esta adaptación aquí. Pues, bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Ixel. Cintia, por allá nos estaremos viendo en el teatro. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Enrique. Gracias.